Hola, mi nombre es Alina Vega, pertenezco al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla y vamos a hablar hoy en día sobre lo que es la planificación, desarrollo y mercadeo turístico. La planificación por lo general está dotada por un plan operativo anual que se realiza al inicio de año y se realiza en base a periodos. La eficacia se va midiendo dependiendo cómo la estrategia nosotros vamos viendo, si ha ido cambiando, la forma en el mercadeo en todo caso sería la venta, si ha aumentado, si se ha mantenido o si ha bajado. Lo miden también mediante encuestas a los turistas para ver la satisfacción del cliente. Sí, en realidad las estrategias que realizan las empresas en el país van dirigidas hacia la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible que la Secretaría de Turismo establece y todas están regidas a través de las canaduras a nivel nacional y llegan a las metas establecidas que se ha medido, el desempeño y parece que la evaluación ha sido siempre de manera satisfactoria. Los factores positivos ha habido bastante emprendimiento, muchos empresarios vienen y han aperturado sus empresas y las empresas están funcionando de manera satisfactoria. Tal vez la desventaja sería de que no hay un incentivo hacia estos empresarios en cuanto al turismo, hay más incentivos hacia el extranjero que invierte en el país que hacia los nacionales. La importancia de lo que es la planificación, el mercadeo turístico, es que sin ellos nosotros no podríamos dar a conocer un destino y venderlo. Estos destinos también necesitan de venir y estarlos retroalimentando y cada persona que viene se lleva una satisfacción y ellos son una forma de publicidad en otro país, pero siempre se necesita lo que es la planificación para poderle dar un seguimiento y poder que estos destinos se vendan en otros lugares a donde tal vez no ha llegado la señal de la publicidad de boca en boca.